Aquí va a explotar el estadio y no sé si va a aguantar el ring. Dos musculosos, dos gigantes, dos tremendos. El primero de ellos, el puntero del campeonato, señores. Viene de ganarle a Keith Gumbel. Estamos hablando del hombre de Kevin, del canadiense, de esta montaña de músculos. Señoras y señores, llega duro como el hielo, el jugador de Hockey on Ice. ¡Juruta, ruta, chuchu! Muchos dicen que cada vez lo ven mejor. Está más en forma que al principio del campeonato. Algunos creen que está abierta, pero estamos seguros que esas noches que pasa dentro de una cámara frigorífica le hacen sentir ese frío. En su Canadá natal. ¡Juruta Jones nació en Quebec! Mide 2 metros 2 centímetros, pesa 140 kilos, y el ataque favorito para el puntero... ¡Espan! Les dije que era una lucha de gigantes. Les dije que eran dos de los más musculosos de 100% lucha. Y es momento de recibir a este hombre que viene directamente desde el continente africano. de su país gana. Un placer recibirlo una vez más. Uno de los luchadores más correctos del torneo. Con ustedes, el amigo de los leones, Buzambe. Hoy sonríe más que nunca. Estaban los escuarios nerviosos. Sabe que vinieron a visitarlos. Saben que han cruzado el océano atlántico para venir a verlos. De la tribu de los Kumasi. Vemos en un rincón, esperando a Buzambe, la princesa Aguila. Jamás se habían visto. Ella lo observa, custodiada por dos guerreros. Cada uno. Atención. Atención, así se conocen en el África. A partir de tocarse, y él le dice, que dedico mi corazón. Parece aceptar, Buzambe. La mujer vino a pedir la mano del guerrero Asante. Junto a esos guerreros. Con todo el protocolo africano. Ahí está Buzambe. Nacido en Acra, en Gana. Tutu mide metro 94. Esa 106 kilos. En ataque favorito, al Kula Center. Corruta Jones es puntero. Le lleva a su escolta 8 puntos. Nunca en la historia de 100% lucha. Un número uno en la tabla. Hubo tal diferencia sobre su perseguidor. Se están buscando atención, se sacó los guantes de una atención. Vamos a ver. Se están buscando, está invitando Muzambe al canadiense a forcejear con los brazos. Sí, ahí está, que demostración de fuerza. Osvaldo comienza a castigar con todo uno y otro. En tu agoruta, cancho, paso, vesícula, paso y vesícula. Busca el derrame biliar el canadiense. Lo saca para atrás y lo vuela. Una suple perfecta. Hay que levantar el peso de Muzambe. Está dolorido, le tira la locomotora, le mete el antebrazo también en la cara. Sonó la mandíbula del africano. Presta atención, Antoniones, llama nuevamente al combate. Están con todos los dos, Osvaldo. Durísimo el ofensivo. No se pueden quebrar. ¡Bum! Anticipo con patada el esternón de Muzambe. Pasa el ataque, el de gana y quiebra el público. ¡Tiempo de Muzambe! Está en uno de los rincones, quiere tomar aire, boca, 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 pero no le da tiempo a Muzambe. Lo corta con el brazo, lo tiene en el rincón. Se lo va a llevar a la cuerda, lo va a buscar ahora. La guillotina, el cuello, lo derriba y cae, cae el canadiense. Agotado como pocas veces, Goruta Jones busca destruirle los pelos de la mano. Cambia de frente, patada, pata de la espalda. ¡No está bien, Goruta! ¡No está bien, Goruta! Le mete una guillotina, ahí está Goruta por primera vez. Lo vemos dolorido en todo el campeonato. Nadie le dio, nadie le dio de esa manera. Atención, lo va a llevar a la cuerda, lo está sacando. Atención, ahora va a dar presión, axilar, así, así como en el África, Osvaldo. Observen, busca depilarle las axilas con el filo de las cuerdas, Tutu. ¡Durísimo el africano! No reacciona Goruta, que cae. Domina absolutamente la lucha, Monsambé. Está mal Goruta, señores. No tiene aire, está dolorido. Y lo tiene Mercedes, el africano quiere reaccionar y no puede decir, ahora sí. Saca esos golpes y escucha eso. ¡Durísimo! Busca la destrucción del alveolo pulmonar. Un tres golpe dominó al africano, atención, lo va a cargar. Lo pone en el cuadrilátero. Ahí está dolorido. Hay cuentas, señores. Hay cuentas, la gente grita Monsambé. Había gente para Goruta, pero se callaron todos. La gente grita Monsambé y comienza a levantar al africano, castigando al pecho y a la cara, uno y otro, pero los ganchos del exboxeador y jugador de hockey se hacen notar. La estampilla en el centro del baguette. ¡Durísimo! Vibración de Cotsis en el africano, lo escuchamos. ¡Uy! Ahora seco. Buscando a mis amigos el estágido del marquillo auditivo. Le duele, le duele a Monsambé que se levanta y levanta la platea. El público alienta al africano. ¡No! No es para Goruta. Sentido el puntero. Va a presionar Monsambé, tuto arriba. ¡Se cae Goruta! ¡Se cae Goruta! Sentido el canariense. Lo va a buscar con la santa. Lo da vuelta en el aire. Uno, dos, tres. Rápido. ¡Se cae Goruta! ¡Monsambé, Monsambé, Monsambé, tuto! Batacazo, Batacazo. Perdió el puntero. Ganó Monsambé. Tutu en cuenta de tres. Gran definición con un cura santa letal. Y las miradas en la primera fila del brinzal. Contenta la princesa por la victoria de Monsambé. Se la jugó en una lucha que pudo haber sido para cualquiera de los dos. Se la llevó Monsambé, tutu, merecida. Y sube tres puntos más en la tabla. Mis amigos, la punta paralizada. Se estrechan las distancias. ¡Rojo vivo, Leo Montero!